Hey, 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 N-D-V, hey, 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 B-double-D, hey, 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 J-L-S-T-A-N-L-B, hey, 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 you know what I mean. This is for my homies that ride for me, for me. This is for my girls that ride for me, hmm. Sonido gordo partiendo a equipos, de todos tipos en la calle haciendo beatbox. Me riendo música, llámame Hannibal, ra de postres y adivina que se cocine en la cocina de la rima. Fresca directo desde la esquina, no hay manos que ayuden como las de Pishnu. Si quieres ayuda hazme un B-Z-U. Música terapéutica, métrica, de manera esquizofrénica, es mi técnica, a veces tétrica. No hay réplica, feliz con mi mujer de Bélgica. Música terapéutica, no hay duda, J.L. Ortega me saluda. Buenas, Vidabol, ¿cómo estás, caballero? Los modales siempre primero, conocimiento de las calles, por eso esto es fuego. Give me some B, could you please? Aquí te lo traigo solo para ti. Give me some B, A-A-K-G. Siempre real, sabes que es así. Make it real like it used to be. Sin ninguna duda, nada cambia para mí. Give me the green light, give me to me. La gente quiere más, Ortega dale al beat. No te quedes en la barra, agarra. Escribe en la pizarra, esta barra te desgarra. Hay vidable para rato, sigo dando la tabarra. Escucha mi narrativa, a la de diva. Déjame que escriba, sabes, nadie me derriba. Mi retónica es complicada como en Memento. Hacia atrás, no hay intro. Vivimos en un limbo. Criado en las esquinas con gritos de vecinas. Bastante pamplinas. Tan solo adivinas como un campo de minas. Siempre con cuidado, baby double. Resultado ha llegado, el legado atrapado en el pasado. Ser feliz es el resultado, por eso se creó Ortega y beat double. Give me to me, could you please? Aquí te lo traigo solo para ti. Give me zombie, double A, K, G. Siempre real, sabes que es así. Make it real like it used to be. Sin ninguna duda, nada cambia para mí. Give me the green light, give me to me. La gente quiere más, Ortega dale al beat. This is for my homies that ride for me, for me. This is for my girls that ride for me. This is for my homies that ride for me, for me. This is for my girls that ride for me. Gracias por ver el video